Ya va a salir fuera del cerro, a ver, se va acercando a la derecha. Y además no hace ruido, ¿eh? Y esa esfera. Sí, esa esfera. Esa es la... Ah, ahí está. ¿Dónde? La que ya salió por el cerro, sí. Allá. Y, órale, es un globo. Ah, quién sabe. No, bueno, digo, tengo que ser el demonio aquí en este momento. El abogado del diablo. Sí, pero mira, ahí está sostenido, en el pico. Hoy se vieron ovnis, ya salió en la televisión, en el libramiento norte. Pues ese también, ¿eh? Porque para ser globo, mira nomás. Ese no es el ave que estábamos viendo. No, pero el otro lado, ¿verdad? Este lo pescamos de pura fregadera. Pues lo pescó aquí, este niño, porque yo todavía no lo puedo ver. ¿Ya lo viste? En mi cámara, no. Pero yo pensé que ese me decía que grabara. ¿Ves a ver qué? Parece un hombrecito volando. No más sin mausanadas, por favor. Es el caballo penazos. Acabo de sacar un caballo mausán. Un caballo que vuela. Ya no, ya no lo veo. Ah, sí, ahí está. No, pues bueno, esto no me sirvió gran cosa. Ahí van las nubes en cruz llena. ¿Ya lo viste? Ay, qué bonito. No, pero ¿viste la...? ¿Tú viste la...? Ahí está, todavía. Ahí está todavía. La esfera roja. No. Gracias. Gracias.